Hola amigos furtásticos, ¿cómo están? Un saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Ya estamos con un nuevo open box. Pues bueno, ya que terminamos la artillería rusa marca Svesa Kualitsi, ya escala 1.35, vamos con este open box pendiente que tenemos, que ya desde hace varios meses les había enseñado, que es el submarino de la marca Rebel tipo 21 alemán, con interior. Como pueden ver aquí, es de escala 1.144, aún así está grandote, o sea, sí está grande. Pueden verlo aquí en la imagen, cómo se ve, trae todo lo que ven aquí, trae el interior y el exterior, así como ven a detalle, armas, todo. La verdad está increíble este submarino, y lo me gustó porque tiene interior, y normalmente los modelos así se ven muy padres, igual en tanques. En la parte de atrás de la caja podemos ver otros modelos que tienen a la venta también, hay unos más grandotes que estos submarinos, pero valen como 5, 8 mil pesos en AliExpress. Este lo compré en Amazon, por si les interesa armarlo, está en Amazon, ayer ni me acuerdo cuánto me costó, en el otro video donde subí hace mucho, esos de anime, ahí puse los precios, porque ahí también venía la artillería cualitzia. Por cierto, si les interesa la artillería cualitzia, está a la venta. Así es como quedó terminada la artillería cualitzia, con su modelo en verde, con tonalidades de luz verde clara un poco, suciedad, polvo, con pigmentos de vallejo, de tierra en la parte de abajo, que está en una parte como tierrosa, también un poco de óxido que agregué en ciertas partes, y me gustó mucho cómo quedó. La metralladora también puede moverse a los lados de atrás, miren el detalle de óxido de tierra, me gustó mucho. Si están interesados, voy a poner el link de Mercado Libre en la parte de abajo, para que ustedes si gustan obtenerla, ya se las envío. Y pues bueno, del submarino, ya lo saqué. Es todo lo que vemos aquí que trae, está enorme. Realmente es un submarino muy, muy grande, mide más de 30 centímetros. Este es el tamaño de la altura, lo que vamos a poder verlo ya armado. Esta es la otra parte que viene hueca, donde vamos a poder así que armar este, bueno, verlo por el interior. Trae lo que viene siendo su instructivo también, que viene en varias imágenes, que ahorita voy a mostrar. Voy a abrirlo para que lo podamos ver ahorita. Quité un momento de la base para que podamos verlo de cerca. Miren, ya lo saqué. Esta es la primera pieza que podemos ver. Se ve muy, muy padre. Voy a acercarme más fácil así, para que puedan ver los detalles. Miren, vienen los detalles muy bien hechos. Miren, muy bien marcados los moldes. La verdad es que es bastante llamativo este submarino cuando lo vi por el interior y también porque los submarinos siempre vienen bien detallados. Miren, miren el nivel de detalle que tiene aquí, aquí todo lo que son los puntos, todo esto en general. La parte de arriba, que esa es la parte que viene cubierta. Aquí vamos a ver todo lo que trae. Y para poner así como óxido, como que ves corriendo también. He visto varios modelos pintados con óxido que se ven muy bien y ya ven que a mí me gustan mucho. Pero a lo mejor este sí lo pinto como nuevo, como recién salido, como sin óxido en general. Pues así es como se ve. Miren, de este lado. Déjenme mostrarles la parte de adentro. Ahí trae incluso detalles adentro, me parece, de piezas del interior que debe de llevar, aunque no las vamos a ver. Ah, miren, aquí viene lo de la marca Rebel, nada más se tachó que está al revés. Ya que tenemos este, vamos a sacar el otro, porque otro bien empaquetado las otras piezas. Tenemos otra de las piezas, como pueden ver desde arriba. Esta es parte de la cubierta del submarino, del piso. Vamos a acercarnos para que podamos observar a detalle todas las pisecillas que trae. Vienen enumeradas para que no nos perdamos. Piezas pequeñitas, tubos, en general la parte de arriba del submarino. Miren, estas marcas se ven increíbles, la verdad. Vamos a ver si es la parte de la cubierta. Viene con sus detalles. A ver, es que se ve muy bien hecho. Rebel tiene muy buenos modelos, la verdad. Muy buenos. Tenía un modelo de Heinkel, un bombardero alemán que vi que ya nunca volví a encontrar. También súper fregón. De este lado también, incluso por el otro lado, tiene los detalles. Incluso me gusta eso porque aunque sepan que no se van a ver, porque luego se tapan, los ponen. Y eso es importante hasta cierto punto porque se ve el nivel de detalle y de compromiso cuando hacen un modelo. Vamos a sacar estos otros que faltan. Aquí tenemos las otras piezas que vienen. Son varios. Son uno, dos, tres, son cuatro. Cuatro tablas de piezas. Aquí vienen como pueden ver el motor. Parte de uno de los... Bueno, no sé cuántos motores tengo de submarino, pero eso veo que son dos motores. Porque es la mitad de uno y el otro. Bueno, vienen lo que son piezas pequeñas, aditamentos dentro del interior. Vienen más partes como pueden ver. Miren, ese es un tablero de máquinas, me parece. Ajá, porque no viene una referencia en otra parte. Este también se ve bien padre, los puntitos, cómo los hacen, ¿no? Con las máquinas, los cortes están perfectos. Acá tenemos más, más puntitos, más hoyitos. Las bases, en general, miren, escaleras. Tenemos diferentes tipos. Aquí están los submarinos, los misiles, los torpedos. ¿Cuáles misiles? Es yo, los torpedos. Eso sí, no se tienen que ensamblar. Vienen ya, o sea, completamente. Hay unos que se ensamblan a mitad y mitad, pero es feo. Porque tienes que pasarle el resanador también ya. Y bueno, está padre porque lo trabajas, pero pues es más práctico así, ¿no? Miren, aquí tenemos más detalles en general. Y pues, miren, esto es lo que tenemos aquí. Déjenme mostrarles el manual, que es este, para que veamos los instructivos medio raros. Vamos a verlos. Pues, bueno, aquí tenemos ya el submarino. Digo el submarino, el manual. Aquí viene toda la información en diferentes idiomas. Como saben, todos los manuales, instrucciones, instructivos de submarinos, de cualquier modelo escala. Trae bastantes hojas para leer. Es información general de la marca, o entre otras cosas. Este, garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, trae, bueno, este que trae, trae una hoja, trae mucho texto. Piense que trae una imagen, ¿no? Vamos a ver qué es lo que trae. Aquí están los que les decía en instructivo. No me gusta mucho porque no trae imágenes como otras marcas que he visto que están hasta color o con más detalle. Como que nada más es la pura impresión. O sea que hay partes en las que tienes que tener cuidado para ver que esté bien la pieza. También por lo que veo, no te diferencia cuando pegues los stickers. No se ve muy a detalle dónde va cada sticker, porque el otro día lo estaba viendo. Entonces hay que tener cuidado para pegar correctamente las cosas donde deben de ir. Y no, 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 regarla. Trae esta pequeña hoja que podemos ver con diferentes banderas. Rebel, aquí está la información. No es para pegar, esos no son los stickers. Y vamos a mover este. Tenemos también la garantía de Tren SSA, porque este lo compré en la marca. Bueno, Tren SSA me he comprado y tiene muy buenos modelos en Mercado Libre. Búsquenlo. Tren SSA DSB. La verdad, si alguno de ustedes está viendo de ellos esto, la verdad, muchas gracias. Porque su producto es muy bueno, lo que he comprado con ustedes. Marca Rebel, Testortamilla, etcétera, otras marcas. Esos son los stickers que vamos a pegar uno por uno con mucho cuidado porque son muchos y son chiquititos. O sea, son muy, muy pequeños. De hecho, déjenme voltearlo para que lo podamos ver. Son bastantes puertas, este, relojes, medidores, etcétera. O sea, la bandera, ¿cómo me purga que le quiten la esvástica a las banderas? O sea, como si realmente fuera algo malo que tuviera una representación de un modelo armado del país donde fue la bandera. O sea, a veces se me hace absurdo, la verdad, eso, sinceramente. Pero yo sí se la voy a poner, se la voy a pintar. Y me va a alegarro si se enojan, la verdad. Porque es un modelo escala que tiene que ir como, pues ahora sí que como es, ¿no? No a medias, nada más porque no les gusta, ¿no? Cómo se ve. Digo, no por una bandera, ya, vamos a regresar todo y, ay, no, se va a acabar el mundo. Se me hace absurdo, pero bueno. Aquí tenemos, este, más, más detalles del manual. Aquí vienen las piezas. Bueno, aquí ya se ve más entendible. Aquí es como, así es como va a quedar por dentro, miren, se va a ver muy padre. Y ya el último es cuando, por lo que veo, vamos a aplicar este. Fíjense que aquí me da curiosidad porque veo que están colocando, no sé, aquí arriba, no sé si es un, una especie de, porque hay submarinos que tienen una como especie de cuerda, cuerda de metal. Mira, aquí eso es lo que te digo. Según yo, lo que vi aquí no trae ninguna cuerda. No sé si a lo mejor va a ser con un hilo, pero ni siquiera viene en el idioma lo que se le va a poner. O sea, te dice aquí, sí, ok, las imágenes, un rollo, ok, un rollo de alambre, delgado, un rollo de hilo. Ok, o sea, como que deberían de ponerlo por lo menos escrito, ¿no? En, en este, en el idioma, ¿no? Para, bueno, es en inglés, ¿no? Pero bueno, yo voy a ver, a ver, voy a investigar a otros que ya lo armaron, cómo lo hicieron. Pues bueno, amigos, este es el video de la semana. Espero les haya gustado. Voy a empezar, yo creo que esta semana, ya a armar y a pintar este mega submarino hermoso, alemán, hasta que ya quede terminado. Y posiblemente, como he visto referencias en internet, algunos le ponen luz LED por dentro. Entonces, este, para que en la noche, cuando lo coloquemos, le pongamos la luz y brille y se ve el interior. Eso se ve muy, muy padre. Voy a investigar cuánto cuestan, cómo se colocan, si son fáciles o no. Si alguno de ustedes conoce o tiene experiencia en eso, déjenme un mensajito abajo, por favor. O recomiéndenme un video de YouTube, donde se vea cómo poner luces LED sencillas. Voy a buscarlo yo, pero si conocen uno práctico, pues estaré súper bien. Pues bueno, recuerden también que tengo a la venta, y ahorita, la colección del Construy el T-800, el Terminator, del fascículo 1 al 22, con sus revistas completo, ya bien armado. Me preguntan por qué. Porque es un poquito desgastante cada semana estar comprando ese, y ya vamos a acabar la colección de aviones y la de tanques. Entonces, de aviones, quiero acabarla bien, sin presiones. Y los tanques vienen tanques que me gustan y quiero comprarme de 4 o 5 tanques. Y con el T-800, pues quieras o no, sí es un gasto extra por semana. Entonces, eso que gasto, podría meterlo en los tanques por mes. Entonces, pero no lo voy a dejar por completo. O sea, no se desuscriban los que me siguen. Voy a seguir subiéndolo. Nada más que voy a comprarlo completo por Agora Models. Yo creo que eran unos 6 meses o 7. Y voy a quedar, me voy a subir todos los videos de Agora Models, de luna hasta donde me quedé. Y como es casi lo mismo, voy a quedar, ya a partir del 23, voy a seguir subiéndolos. Pero yo creo que voy a subir 2 o 3 por semana al principio, para alcanzar hasta donde me quedé y a donde van ya ustedes. Y después voy a seguirlo para que no haya prisa. Pues bueno, recuerden suscribirse a mi canal, denle like, compartan por favor. Recuerden, si les gusta el modelismo, también subo un video de modelismo. Espero. Y voy a subir los procesos de esto. Pues bueno, amigo, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.